Periodismo de investigación, análisis político y buen humor. Hilo directo. TV. Jaimes, aunque podría decirse el primer gobernador independiente del siglo, en todo caso, ¿no, Montes Ruan? Bueno, sí, o sea, de la época moderna o postrevolucionaria, si se quisiera ver así, porque la figura de las candidaturas independientes existía ya en México, desde antes de la Revolución Mexicana, donde el sistema de partidos en México era muy endeble, ¿no?, en ese sentido. Y es hasta en la reforma de 1920 cuando desaparecen estas figuras de las candidaturas independientes, propiamente dicho, o sin partido, como a algunos también les gusta mencionarlos, ¿no? Nada más que en esa reforma ocurrió un pequeño detalle, que este fue el motivo por el cual, años más tarde, uno de nuestros ilustres personajes de la figura pública, como es Jorge Castañeda, hizo válido ante su, es decir, como argumento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para hacer valer su derecho a ser postulado hacia la presidencia de la República, porque no se quitó esta frase de que es como derecho que tenemos los mexicanos a votar y ser votado, ¿no? Que después, en las posteriores reformas y nuevas leyes electorales que surgieron, pues había esta contradicción, ¿no? Por un lado, las leyes electorales daban este privilegio únicamente a los partidos políticos, es decir, si usted quería aspirar al poder, la única forma de hacerlo era a través de ser postulado por un partido político, pero en el artículo 35 de la Constitución queda intacto el derecho a ser votado y ser votado, ¿no? Que al final es uno de los argumentos que hace válido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para decir hay que hacer algo en México, ya que después se traduce en la más reciente reforma, en donde ya establece estas figuras y queda como resultado, pues, el triunfo a nivel gubernatura, que es el más llamativo, de Jaime Rodríguez, el bronco, en Nuevo León, pero también hubo candidatos ganadores para la Cámara de Diputados, con Manuel Cloutier en Sinaloa como diputado federal, y otro a nivel local, Kumamoto, es un joven legislador que gana un distrito en Jalisco. En Morelia también. Y en Morelia un presidente municipal que lo hace también por esta vía, ¿no? Habrá que recordar, desde luego, que la reinstauración de las candidaturas independientes no fue en modo alguno una concesión graciosa de nuestros próceres actuales de la democracia, sino que me dio, precisamente a raíz de la resolución del caso de Jorge Castañeda, me dio una exigencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para que México reformara sus leyes electorales y... Para salvaguardar los derechos políticos. Los derechos políticos en este sentido, el derecho a ser votado, y la reforma tuvo que hacerse en merced a los convenios internacionales que tiene suscrito el gobierno de México, ¿no? Pero una vez que ha asumido Bronco como gobernador, surge también el antecedente de que no es el primer gobernador propiamente dicho, que surja como independiente. En el caso de Chihuahua, el gobernador Alfredo Chávez, ¿no? Que estuvo al frente de los destinos estatales del 40 al 44, aunque no es propiamente un gobernador independiente, pero él se postula mediante la creación del Partido Revolucionario Independiente de Chihuahua. Lo que pasa es que se da un rompimiento ahí en el marco de la sucesión presidencial que se da en esos años, donde uno de los candidatos era Lázaro Cárdenas, y aquí dos de los candidatos fuertes, por un lado era Arturo Chávez y por el otro era Foglio Miramontes. No hay acuerdos, no hay consenso entre los grupos políticos y se da este rompimiento en lo que lleva a don Alfredo Chávez a fundar un nuevo partido de carácter estatal. Y por eso es que conserva esta denominación, o sea, Partido Revolucionario Independiente de Chihuahua, porque el mensaje que él quería dar era decir, no estoy rompiendo con Cárdenas, sino rompo porque ahí no hay un acuerdo dentro de los grupos políticos de Chihuahua. Tan es así que finalmente el acuerdo político, por supuesto no escrito, es que después de que termina Alfredo Chávez su gestión, a la siguiente elección le entrega el poder a Foglio Miramontes. Foglio Miramontes, que fue producto de la ruptura entre Plutarco y Elias Calles, y Lázaro Cárdenas, hasta que Lázaro Cárdenas tuvo que echar del país a Plutarco y Elias Calles. Sí, su destierro y su exilio. Muchas cosas que curiosamente o irónicamente se repiten, como los ciclos, porque en efecto Alfredo Chávez se hace gobernador, precisamente en el contexto de una ruptura con quienes se designaban los candidatos. En aquel tiempo no había un sistema de partidos, y toda proporción guardada del caso de Jaime Rodríguez, el pronco, Nuevo León es lo mismo, viene del PRI, viene del partido en el gobierno. Sí, durante 30 años. Sí, se lo margina del proceso interno, incluso no llega ni a las semifinales, y simplemente se va por la vida independiente, una vez que ya está posible, junta firmas a Pasto y gana de calle. Fíjese que es muy interesante lo que usted menciona, porque en aquellos años con don Arturo Chávez no se va como candidato independiente porque ya no existía esa figura, había sido abolida en el 20, y lo que hace es crear un nuevo partido, porque será la vía para poder tener acceso al poder, y es como gana. O sea, digamos que para los puristas de estas cuestiones, pues no es propiamente un candidato independiente, pero sí sirve para ilustrar, como usted lo acaba de hacer, de que cuando hay estos rompimientos de figuras que tienen todo el apoyo popular, independientemente de cuál sea el mecanismo, finalmente el apoyo de la gente lo lleva al poder. Que irónicamente también se puede decir que es el primer PRI que existió en el país, porque con Lázaro Cárdenas estaba el partido. Porque de hecho las islas eran PRI. Sí, porque era Partido Nacional Revolucionario, y aquí es el Partido Revolucionario Independiente, PRI. Pero era de Chihuahua. Sí, de Chihuahua nada más, no tuvo vigencia nacional. Pero desde luego el arribo del Bronco plantea, por lo menos, varias cuestiones que vale la pena abordar. Una de ellas es la viabilidad de las candidaturas independientes, no solo ya como una posibilidad de ir más allá del monopolio de la representación política que estaba en mano nada más de los partidos, sino si estas candidaturas resultan efectivas para los gobernados, porque no es lo mismo ser un candidato muy atractivo y arrollar, que gobernar un estado como Nuevo León incluso. Bueno, de hecho, de entrada, ya hay varias, digamos, piedras en el camino. Actualmente son 12 estados que han puesto candados prácticamente insalvables en alguno de los casos, como es en Puebla, donde en 20 días se tienen que juntar 131 firmas y que después esas 131 personas ratifiquen ante la autoridad electoral su voluntad de decir si lo apoyamos. Y bueno, eso está ahí en litigio entre la Corte, en donde de cualquier manera también está dividido. Hay ya una resolución que se da en Tamaulipas, donde la Corte dice que los estados tienen toda la facultad para legislar lo que se les pegue la gana en esa materia. Tamaulipas es uno de los estados que ha puesto estas trabas, pero también hay dos, una de ellas la ministra Olga Sánchez, que no está de acuerdo con esta determinación que ha tomado la Suprema Corte, pide que se liberen todos los mexicanos, como está en concordancia con la reforma federal. El federal realmente, digo, no es tampoco tan sencillo, pero comparado con los candados que están poniendo, pues es mucho más fácil. Se llegan absurdos en unos estados donde se pide más firmas a un candidato independiente que a un partido político. Para conservar el registro. Es más fácil. No, no solo para conservar, sino para ser partido. Entonces te conviene mejor formar un partido político. Sí, que es el caso de Chihuahua también, donde ha habido este retroceso en las legislaciones electorales. Pero decía también, está... Perdón, se me pasó. El otro gran obstáculo que lo acaba de poner así en el tapete de la discusión pública es la cuestión económica. O sea, el bronco llega con unas expectativas impresionantes hacia uno de los estados más importantes del país, pero a decir de él, encuentra un agujero, un boquete de ahí, que oficialmente, de acuerdo a las estadísticas, tanto de Hacienda como del propio gobierno del estado, ronda en los 64 mil millones de pesos. Pero lo que lleva, según de su dicho, en estos momentos documentado el bronco, es de 100 mil millones de pesos. Es algo que le va a consumir prácticamente los seis años de su administración, dejándole prácticamente las manos atadas para poder hacer algo dentro del estado. Sí, sí, que está desde luego ese hándicap, que no es poca cosa, ¿no? Que habrá de dificultar enormemente el ejercicio de gobierno del bronco, pero al margen de ello también, en buena medida, en manos del bronco, que suele resultar bronco, está la viabilidad como alternativa de ejercicio de gobierno para los ciudadanos. Es decir, un eventual fracaso del bronco en la función pública se constituiría un revés para las candidaturas independientes del país, por cuanto que es el candidato independiente más visible, ¿no? Con mayor responsabilidad en el país. Y por cuanto a que la gente espera algo diferente a los partidos políticos, o sea, que no, dicho de una manera coloquial, que no sea más de lo mismo, que ya se conoce, ¿no? Entonces, en este sentido, también va a enfrentar este reto, el bronco, sobre qué hacer respecto a los ajustes del pasado. O sea, ante un hecho de la magnitud de una deuda de 100 mil millones de pesos, él mismo lo ha dicho, hay responsables, y él también ha sido determinante y coloquial, cuando se les ha parecido el diablo y van a tener que ir al infierno a pagar sus pecados, ¿no? Sí, en este sentido... Ojalá no queden embrabuconadas, nada más. Está obligado, creo, a meter a la cárcel al exgobernador Medina, ¿no? Del PRI. Que, bueno, está el asunto de que no es poca la responsabilidad del bronco, no solo para ejercer el gobierno en Nuevo León, sino por cuanto que en el desempeño que lleve a cabo está en juego la viabilidad de las candidaturas comunes, pero también hay otra... Independientes. Independientes. Hay otra variable que vale la pena no perder de vista, que, dadas las condiciones actuales en el país, en que un adelantado Andrés Manuel López Obrador va nuevamente muy por delante de cualquiera de los candidatos de cualquiera de los partidos, se ha sugerido o hay intentos de intelectuales y de grupos empresariales de construir un candidato independiente como única vía para frenar a Andrés Manuel López Obrador en su camino a los pinos y me parece que en este sentido se puede estar explorando la posibilidad de construir esta candidatura independiente de la presidencia en torno al bronco que sería el único y lo que estamos viendo ya son confrontaciones a nivel declarativo entre el bronco y Andrés Manuel. Será muy interesante ver ese fenómeno. Bien, hemos concluido la entrega de hoy de Hilo Directo TV. Hasta la próxima. Periodismo de investigación, análisis político y buen humor. Hilo Directo TV.